¿En cuántas guerras está involucrado actualmente Estados Unidos? Bueno, pues la respuesta no es obvia, ya que depende de lo que denominemos, lo que llamemos guerra. Según un reciente artículo, el resultado podría variar desde cero, ningún conflicto, hasta la sorprendente cifra de 134 si se toman en cuenta los numerosos operativos que llevan a cabo las fuerzas especiales norteamericanas por todo el mundo. Vamos a echar un vistazo a estas cifras, por ejemplo, de este artículo. La última vez que el Congreso de Estados Unidos declaró oficialmente la guerra fue en la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Desde entonces Washington ha participado en numerosos conflictos bélicos desde Vietnam, bueno, pues hasta Irak. Sin embargo, desde el punto de vista oficial son autorizaciones de fuerza militar del Congreso. Si consideramos todas las operaciones a gran escala en las que participa el ejército norteamericano, resulta, bueno, pues que está involucrado en los conflictos de guerra en cinco países, en Irak, Afganistán, en Somalia, en Pakistán y también en Yemen. Sin embargo, esta cifra podría llegar a 134 países según otros cálculos. Por ejemplo, las fuerzas de élite operan en misiones de combate que a menudo son clandestinas, además de entrenar y asesorar a ejércitos locales. Así se desprende de los datos proporcionados por el portavoz del mando de operaciones especiales. Y para el experto en relaciones internacionales, Marco Terranova Tenorio, bueno, pues el actuar de forma clandestina permite a la Casa Blanca justificar ante la opinión pública internacional las acciones que están fuera del marco legal. Le escuchamos. Estamos viendo que Estados Unidos actualmente necesita de un marco a nivel internacional que esté fuera del derecho internacional para así llevar a cabo una política bélica y para ello necesita a la opinión pública que le dé la sensación de que están luchando, como puede ser, por la libertad y los derechos humanos y para que así mantengan una legitimidad a sus acciones en verdad ilegales. Y entonces, pues estamos viendo que este tipo de acciones que va contra el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, pues necesita de un marco fuera de lo que son el sistema de seguridad internacional creado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lleva una política de dominación mundial actualmente y toda su política, pues está encaminada y todas sus acciones al dominio mundial. Es una política errada y una política totalmente que lleva a un fracaso absoluto y total ya que el mundo no puede ser gobernado por un solo Estado o por una sola persona.